Petro tiene la estructura mental de los marxistas sesenteros. Con José Ocdullo Gaviria a través de su cuenta de x arroba José Ocdullo. 1. Petro tiene la estructura mental de los marxistas sesenteros que montaron las cuadrillas terroristas FARC, ELN, EPL y M19. Para él, los terroristas marxistas y los musulmanes también han sido y son luchadores de la causa de la humanidad. Son sus compañeros de doctrina, son sus camaradas de acción. 2. Pegasus fue el instrumento tecnológico que permitió arrasar a las FARC de Iván Márquez, Santris el Paisa y Romagna. 3. Ergo, los que usaron a Pegasus son traidores a la patria y unos asesinos que acabaron con la vida de unos héroes de la lucha antiimperialista. 4. Petro odia al Estado colombiano y quisiera su demolición a través, primero, del desverterramiento del ejército y la policía, para luego proceder a la creación de un Estado de partido único. 5. Petro odia y desconoce la existencia del Estado de Israel, quisiera su destrucción por parte de los nuevos aliados de Colombia, Irán, Venezuela, Hezbollah y Hamas. 6. Petro odia a los Estados Unidos porque dice que su riqueza y poder son la causa de nuestra pobreza y de las venas abiertas del continente. 7. Dejemos que Petro siga con sus trinos anticapitalistas y antiimperialistas y su cantaleta provee. Dejemos que siga con sus baladronadas contra Colombia, Israel, Estados Unidos y Argentina. En 2026 lo derrotaremos y reemprenderemos de la mano de la nueva Venezuela el camino de crecimiento propio de las sociedades liberales.